Estamos nosotros planteando como propuestas centrales volver a alcanzar la calidad académica e institucional que caracterizó a la carrera de Ciencias Políticas el año 2002 y que fue certificada por la acreditación internacional con la nota más alta de las carreras que se acreditaron de la Universidad Mayor de San Andrés. Para esto tenemos que hacer pues un cambio fundamental, como si es una cirugía de precisión, porque desde el año 2004 la carrera de Ciencias Políticas ha sufrido una anomia, una dejadez que ha ido deteriorando absolutamente todos los espacios físicos, los espacios tecnológicos. Hemos salido del escenario de los medios de comunicación, hemos salido del escenario de la opinión pública y lo peor, hemos salido del escenario de la producción científica sobre la ciencia política. En las circunstancias estamos planteando nosotros primero una transformación y un mejoramiento absoluto del ámbito infraestructural. Las aulas, hay que empezar desde instalar servicios higiénicos en el piso de la carrera y hay que fundamentalmente traer la tecnología académica a las aulas. Las aulas tienen que contar con data, tienen que contar las aulas de posgrado con pizarras electrónicas, los docentes tienen que estar equipados con un ordenador personal y toda la carrera tiene que estar conectada todas las 24 horas al internet a través del wifi. Esto es fundamental porque esto va a cambiar también la estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde ya el estudiante no se va a volver un receptor de la información que le proporciona el docente, sino la información que está en el ciberespacio va a ser compartida, discutida, analizada en las aulas, dándole una dinamicidad mucho más actual y mucho más académica, de mejor calidad. Pero no solamente pasa por ello, pasa porque también tenemos que volver a construir lo que es la biblioteca. No tenemos la biblioteca física, hemos perdido la biblioteca física, tenemos un cuarto que al mismo tiempo sirve de depósito de libros, de mesas, de computadoras totalmente obsoletas. Tenemos que hacer una biblioteca que responda pues a la cantidad de alumnos inscritos, a la potencialidad de visitas diarias a la biblioteca, tenemos que actualizar la bibliografía con nuevos libros, tenemos que actualizar la posibilidad de trabajar con el internet, con máquinas, con computadoras actuales, con mayor capacidad y con un espacio especial para la lectura. Pero no solamente se queda en una biblioteca física, sino que es necesario aperturar la biblioteca virtual. Eso va a ser lo primero, la primera tarea que tenemos que desarrollar, que es la biblioteca virtual, que apunta a que desde cualquier lugar, desde su domicilio, desde las aulas, desde la propia biblioteca, desde un café internet, los estudiantes puedan entrar a la biblioteca virtual y contar con toda la bibliografía, con todo el material en el instante. Existen más de 10.000 libros en ciencia política o para la ciencia política que pueden estar al alcance de los estudiantes. Por otro lado, también es importante para nosotros adaptarnos a la actualidad, a los requerimientos de la actualidad académica mundial. No es posible que sigamos todavía licenciando en cinco años y con procesos de titulación totalmente largos, obsoletos, entreverados, que lo único que hacen es decepcionar al estudiante, lo único que hacen es hacer que el estudiante desista de titularse. Nosotros estamos planteando de una vez la licenciatura en cuatro años, en 28 materias, como nos permite el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana. Pero estamos abriendo también al mismo tiempo para aquellos alumnos que deseen continuar su formación postgradual, la maestría gratuita, sin colegiatura, sin el costo de colegiatura, para todos aquellos que salgan de nuestra carrera, en los tres campos que caracterizan a nuestra carrera. Es decir, maestría en Relaciones Internacionales, maestría en Gestión Pública, maestría en Gerencia Política, a lo cual los estudiantes accederán de manera solamente con la compra de la matrícula de posgrado y tendrán ese curso en la duración de dos años, o sea, lo que ahora es el quinto año, donde esté incluido su modalidad de titulación en el segundo semestre del segundo año. De esta manera, la carrera de Ciencia Política va a dar a sus estudiantes la posibilidad de articularse rápidamente a la profesión, rápidamente al mercado, con mejor calidad y además en condiciones de competencia, porque ya el requerimiento general en el mercado no es la licenciatura, sino es la maestría. Hay un tema que es fundamental para esta propuesta, es el tema de la solución de los problemas que se han ido generando los últimos ocho años. Estos problemas que se han ido generando los últimos ocho años tienen un resultado. Tres generaciones de egresados que están en peligro sus certificados de egreso, que están en peligro sus procesos de titulación y que están trancados en una anomia y una desesperación que hay que darles solución. En segundo lugar, hay que solucionar el quinto año, la modalidad de titulación en el quinto año, que ya ha causado un estancamiento de más de 70 alumnos en un curso, en un taller, que no puede ser resuelto en una gestión. Esos dos problemas que son fundamentales prometemos resolverlos hasta fin de año. Hasta fin de año prometemos que lograr impulsar y colaborar la titulación de los egresados de 2010, 2011 y de este 2012.